Ella va a estar participando con nosotros en el Precoz King como invitada del grupo Vestigio la voz de Anaquena Ruiz Venga por favor ¡Fuerte el aplauso! Bueno, un teclito romántico para todos los enamorados las enamoradas para esa parejita ¿Vino con la señora? La tarde en el oído Esto dice Mío Mío Aunque sea pretencioso yo te quiero solo mi reúno Mía La muerte no hace grito en el recuerdo solo mía Mío Desde el centro de la tierra hasta el cuerpo de mi alma Mío 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 Mía, mía, sin dejar ningún momento de sentirte solo mía Mía, desde el fondo de las paredes hasta el verso más profundo Mío, de distante paso ideal, contarte más de techo Mío, mío, solo mío Mía, en la noche más oscura y en la luz me voy a morir Mía, por amarte y adorarte y comparte y comparte y comparte y comparte Mío, mío, te arrastro solo mío Pero a mi tierra tocarte, te arrastro y te arrastro Mía, por amarte y comparte y comparte y comparte y comparte Mía, por amarte y comparte 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 y ¡Gracias!